La jugada era bien bien ajustada Le tiraron una luz de bengala a Jorge Evia Ha quedado lesionado el portero Roberto Rojas Lamentable, esto es en el arco sur respecto de lo que es el estadio nacional Están llamando a los asistentes, es una especie de petardo con una luz de bengala Muy aproblemado Roberto Rojas, esperamos que no sea nada especial, nada grave Pero realmente todo el equipo turiano está junto a él A ver qué dirá el señor Joao Belán A ver qué es lo que dirá la FIFA ahora Hordedor, Pedro La señora FIFA Ahora qué mala suerte la de Roberto, Pedro Caerle justo ahí, porque piensa que lo tiraron de la tribuna Todo lo que recorrió y andando, Roberto Se le cayó encima, eso es realmente tener mala suerte Es un momento difícil para Eduardo Rojas Futura además ¿Qué puede pasar? Se dijo que al primer incidente se suspendía el partido ¿Qué pasaría si se suspendiese el partido con este marcador de 1 a 0? Se está solicitando Camilla, Pedro El partido suspendió a los 25 minutos del segundo tiempo Pareciera que tiene sangre en la cara Problemas en el rostro, sí Sergio Cercano a la ceja izquierda son los problemas de Roberto Rojas Parece que haya algún corte, ojalá que no sea grande No alcanzamos a ver, la verdad que es muy difícil No se puede, no es que sea difícil No se puede ingresar al campo de juego Las medidas de seguridad son extremas No obstante, Sebastián Lazaroni estuvo al borde del campo En el momento que estaba Roberto Rojas en el piso Y que está en el piso, dan instrucciones a sus dirigidos Y Oscar Viltre que está ahí también cercano al campo de juego Necios hay en todas partes Hay que ser torti para realizar lo que hizo ese hincha de Brasil El partido era movimiento Brasil iba ganando El partido además estaba atractivo en ese tiempo A pesar de la derrota parcial de Chile Nada más que consignarlo Sergio, hay que ser justo Todo había sido absolutamente normal Impecable comportamiento del público Porque uno no puede echarle más leña a la hoguera Sería injusto Nosotros no estamos para alentar pasión Sino que para decir la verdad La verdad es esa, Pedro Lo habíamos visto, lo habíamos recalcado bastante No hay problema Acá no ha habido ningún problema con nadie Lamentable lo que está pasando con Roberto Rojas Creo que es más grave de lo que nosotros suponíamos Y el lamentable Elías que recién, recién está ingresando la camilla Tiene que sacar, ser sacado un vino por sus propios compañeros No se encierta la camilla, los jugadores enojados Porque nunca fueron a recoger los jugadores que hubieron caído El público asiló porque creen que están modificando Roberto Rojas su lesión Lo dice que vengan a ver, ¿no? Que vengan a tomar lo que quieren Se metieron un zapato estilo Brasil, simplemente, ¿eh? Un momento dificilísimo del espectáculo Un momento dificilísimo para el partido Ahí está sangrando Tremendo el aspecto que nos muestra Roberto Rojas Es gravísimo lo que ha ocurrido Que se lo llevan al camarín, no solo a él, sino que baja todo el plantel Tiene que ir a ocurrir, pero la verdad que es difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil preverlo, amigos telespectadores Lo cierto es que la norma indicaba que el partido se suspendía ante el menor incidente No sé lo que dirán los señores Domínguez y los señores Domínguez y Rojas Futures Repita, el equipo chileno ha bajado entero al vestuario La resolución es muy complicada Por eso hacía meses ahí en todos lados y le han hecho un flaquísimo favor al equipo local Tiene un excelente favor a Chile Chile, dice, no están dadas las garantías del momento que hay proyectiles Que les llenan gravemente a un jugador Que hay que sacarlo en camilla Ya que la camilla no va, hay que sacarlo en tensa en vez que la camilla no acude Y que hay sangre como la que vimos profusamente en el rostro de Roberto Rojas El partido es totalmente complicado La sangre no le caía por la tricota incluso Están palmados los brasileños, no saben qué va a pasar Aquí estoy El señor Domínguez de España, Agustín Domínguez Y vamos a ver qué va a pasar Tenemos las imágenes, no tenemos el audio Y la situación, yo pienso que se puede complicar de ahora en adelante Aparte de lo complicado que estuvo Roberto Rojas, no es cierto, por la presión y todo Se termina, se termina Milton Y se da, efectivamente, por terminado el partido El juez va al círculo central y da por terminado el partido Esa es la situación, se empieza a retirar Brasil Hora de Brasil, 15 minutos para las 19 horas Y el partido ha tenido un desenlace El público premia con aplauso la presentación de la selección brasileña de Chucan Entendiendo que los jugadores y la selección nada tuvieron que ver con este incidente Se van a los camarines, el público empieza a retirarse El partido, señoras y señores, ha finalizado Con un final, con un epílogo realmente dramático e inusual Julio Martínez, Alberto Fuyú Nada tuvo que ver el equipo brasileño que desciende por el túnel y que fue un adversario correctísimo Nada tuvo que ver el equipo chileno que también fue un adversario correcto Nada tuvo que ver el árbitro argentino cuyo desempeño fue correcto Esto se llama pagar el pato de la boda Por culpa de uno o dos irresponsables Parecido a lo que ocurrió en Santiago Brasil ve absolutamente opacado su triunfo Va a quedar en el papel escrito en la historia No sabemos el resultado Si se va a admitir en 1 a 0 Si se jugará lo que falta No lo creo porque Chile debe revisar de inmediato el avión El comité de urgencia tendrá que resumir A lo mejor se juega porque de aquí hasta el 90 hay bastante tiempo Podría jugarse lo que falta y estando Brasil en 1 a 0 Es importante lo que diga ese caballero Es muy importante